¡Suscríbete al canal! ¡Gap Damn! Tantos años en esta ciudad y me ven Dar vueltas por las calles Ryan 2 y M En el buzo, en el drape, dudando medicine fake, ey Y yo pa'l estudio estoy grabando un FM Onda el gran voy a pie, tripeado con DMT Luchando por un sueño, solo un socio gané Cinco veces uno mismo, no es como lo imaginé Todos lados suena y no ensayando en el backstage Bleseb, Bleseb, el infierno en las calles Corre, corre, antes de que tu alma reclame Traigo el toque, ya sabes, volamos como las aves Sleila H, la clave por la city que ativa en la nave Ey, 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 el fucking collectible Ven, 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 fumo un poco primo Desde, ey, fila delf a los ritmos Ya bailé entre lirios y delirios Y gané otra vez, el dame best of friends Rapeando duro mientras ella lo mueve muy bien De arriba bajo la head, distribuyendo esta shit Se va quemando el papel, los masones al DMT Preguntan por el CD, y yo a punto de beber Fuego del caliz, en la casa astral siempre hay olor a marí Los dejo con locaux, mira, pura de calidad Rimando boy, dejando ella Fuck, en llamas, en un pentagrama Ay, hip hop y wikas, gritando por más A tu pantalla, el streaming llevo a quien menos esperabas Fuck, el MC que aquí todos llaman Skilling Volker, como Walter White Cocinando los pases Todos gritan, ay, viene este rapper Tremendo flow que trae Se preguntan cómo lo hace, cómo lo hace Es King Volker, como Walter White Cocinando los pases Todos gritan, ay, viene este rapper Tremendo flow que trae Se preguntan cómo lo hace, cómo lo hace Cinco veces uno mismo Uno mismo Cinco veces uno mismo Uno mismo Y no al humano, yo Y no al humano, oh Por la city el espejismo CMTZ Rec, la obsesión número 17 Slayla H, perro Andrés Martínez en los controles Si no al humano, pa Uh, uh, uh